¿Quisieras conocer el mejor remedio natural con el que podrás tratar cualquiera de estas enfermedades? Hoy es tu día entonces, porque quiero enseñarte precisamente las mejores recetas naturales a base de una de las frutas más populares en todo América y con la que podrás tratar la diabetes, la inflamación y hasta enfermedades del corazón. Presta atención que esto te puede interesar. O mejor y más interesante de estas recetas es que puedes realizarlas fácilmente desde la comodidad de tu casa y no tendrás que recurrir a tratamientos médicos costosos porque podrás tratarlos tú mismo. Sin duda no te arrepentirás de intentarlo, serán tu mejor opción en cualquier momento. Conoce cómo preparar tus propios remedios leyendo hasta el final. El tamarindo es una deliciosa fruta conocida en América y en el mundo, a pesar de que su origen es de Asia y África. En la India, es muy utilizado y se prepara con sal y pimienta negra. Su inigualable sabor e incomparables nutrientes lo hacen único en su clase. Pero este fruto de color marrón tiene más que un buen sabor, para todos los que no lo saben, el tamarindo posee grandes propiedades beneficiosas para la salud. Esta información es muy valiosa para ti y para tu familia, te invitamos a compartirla en tus redes sociales, mucha gente te lo agradecerán. Beneficios del consumo de tamarindo El tamarindo es rico en vitamina A, que no solo mejora, sino que previene la degeneración macular. Además, es muy bueno para combatir problemas relacionados con las articulaciones y el tejido conectivo. Además, también tiene valiosas propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir el dolor y protegen el tejido conectivo. Asimismo, sus propiedades antibacterianas protegen al cuerpo de muchas infecciones. Esta fruta es capaz de reforzar nuestro sistema inmunológico, desintoxicar el cuerpo y prevenir muchas enfermedades. Sin embargo, esto no es todo lo del tamarindo, porque también puede ayudar en las siguientes enfermedades. Regula la diabetes El tamarindo tiene el poder para regular tus niveles de azúcar en la sangre. Para beneficiarte de esta propiedad, compra un poco de pasta de tamarindo y mezclado con hierbas y jamón. Esta mezcla debes consumirla regularmente para tratar y prevenir la diabetes. El corazón El tamarindo es una fruta rica en potasio el cual es muy bueno para la salud cardiovascular. Además, es rico en fibra, lo que es bueno para controlar los niveles de colesterol en el sistema cardíaco. Pérdida del cabello El tamarindo es uno de los mejores remedios para combatir la pérdida del cabello. En este caso, debes poner a hervir la fruta en agua hasta que se suavice. Después, colarás la sustancia y la aplicarás en todo el cuero cabelludo, masaje suavemente y deja que actúe durante una hora antes de enjuagarte la cabeza. Con este combatidas la caída del pelo. Para bajar de peso, ingredientes, piña, 1 rebanada, papaya, 1 rebanada, jugo de tamarindo, media taza. Preparación y uso En una licuadora introduciremos la piña, la papaya y el jugo de tamarindo. Licuamos todo muy bien hasta conseguir una sustancia homogénea. Esta bebida la debemos consumir todos los días, preferiblemente por las mañanas. La naturaleza, nos da todo lo que necesitamos para hacerle frente a las dificultades y a las enfermedades. Estos remedios naturales son un ejemplo de ello. Como podrás haber notado, no es necesario consumir píldoras con el primer problema de salud que tengamos. Podemos recurrir a la naturaleza, que nos da todo lo que necesitamos para hacerle frente. Estos remedios naturales son un ejemplo de ello, que puedes usar sin ningún temor. Prepáralos cuanto antes y comprueba por ti mismo los resultados. Recuerda que nuestros remedios pretenden ayudarte a encontrar soluciones naturales y estar informado, pero nunca deben sustituir una consulta médica. Recuerda compartir, comentar, dar like, me gusta, a nuestros videos y etiquetar a tus amigos para que este, tu canal siga creciendo. Si nos ayudas a difundir nuestras publicaciones, cada día podremos seguir brindándoles una mayor cantidad de consejos de salud, belleza y bienestar general. Dios te bendiga. Gracias.